¿Qué es la promoción de la provisión de infraestructuras de agua y saneamiento a nivel comunitario y domiciliar? El segundo es la promoción de ciudadanía activa a través del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y de los diferentes grupos de interés. El tercero es la incidencia con las administraciones públicas para la mejoría de la gobernanza local. ¿Qué es la promoción de la economía local? Para el primer eixo, trabajamos mano a mano con el gobierno distrital a través de un memorando de entendimiento que está firmado, que establece un trabajo conjunto desde el proceso de identificación, formulación e implementación de nuestras actividades. El memorando de entendimiento orienta los servicios distritales de salud, educación e infraestructura como los interlocutores para el día a día del trabajo dentro del proceso de implementación. El servicio distrital de infraestructura es vínculo de ligación con la Dirección Provincial de las Obras Públicas y Vivienda, que pertenece a la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento, que depende del Ministerio de las Obras Públicas y Vivienda. Estas ligaciones permiten que nuestra abordaje esté alineada con el gobierno de Mozambique en todos los niveles. Igualmente, somos miembros del Grupo de Agua y Saneamiento a nivel provincial, donde desempeñamos el papel de secretariado. A nivel nacional, pertenece a este grupo todas las organizaciones locales e internacionales que trabajan en el sector de agua y saneamiento, donde se discuten todos los documentos orientadores y también se hace incidencia para la definición de algunas leyes que orientan el sector de agua y saneamiento. El segundo eje para potenciar la ciudadanía activa, fortalecemos a las organizaciones de sociedad civil a través de procesos formativos con destaque a los derechos humanos al agua y saneamiento, incidencia, ferramentas de gobernación, orzamento participativo y monitorización del presupuesto. No rango del fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil y grupos de interés, también promovemos la creación de asociaciones y agrupamientos para poder elevar su voz de una forma conjunta. Con las tres redes comunitarias se ha creado un espacio de antena titulado a voz de las asociaciones, un programa que promove la ciudadanía activa y da voz a los ciudadanos y ciudadanas. Una iniciativa que Ongagua realizó cuando implementó el proyecto de gobernación participativa financiado por la Unión Europea. En el tercer eje, el proyecto de gobernabilidad produce un memorándum de entendimiento entre la plataforma de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno distrital, que establece la participación de la plataforma en todo el proceso de auscultación de las comunidades para la elaboración de la planificación a nivel distrital. En todos los proyectos, Ongagua prevé un apoyo, informaciones y herramientas para la mejoría de la gobernabilidad local y participativa. Somos todos Ongagua.